Mañana nuevo paro de 24 horas en Osaquidecha. Además de las concentraciones informativas que haremos en los centros hospitalarios a primera hora, a las 12 del mediodía haremos una manifestación que recorrerá las calles de Donosti partiendo de frente al edificio del Gobierno Vasco, en Olderdíader. La sanidad pública vasca merece y necesita una negociación con contenidos ya. No solo es cuestión de dinero, y así de rotundos lo afirman desde el sindicato ELA. Sindicato que seguirá secundando las movilizaciones y seguirá manteniendo la presión. Aquí todo el mundo está por la negociación. Cosa diferente es que aceptemos el estilo de negociación que está imponiendo Osaquidecha. Osaquidecha ha impuesto un modelo de negociación de bilaterales, de hablar con cada sindicato por separado, y en la que no está ofreciendo a todo el mundo lo mismo y en la que al final ha acabado cansando a todo el mundo, porque a unos les ha ofrecido unas cosas y a otros otras. Comisiones Obreras y SACHE, entre otros, no secundarán este paro. Han decidido dar una oportunidad a la directiva de Osaquidecha. Negociar y buscar una solución al conflicto, aunque si la directiva no pone lo suficiente por su parte, volverán a las movilizaciones. La huelga prevista de mañana puede que sea la más tranquila que se viva en Osaquidecha, después de todos los sindicatos que se están descolgando.